Para cantar mi gato, mi gatito del ramal Alranco por San Pedro, llego hasta Chalicán Para cantar mi gato, en fraile me da igual Llegando a Libertador, con todo su dulzor Con algo pa'l corazón, todo se vuelve canción No falta un comedido que me invite pa'l talar Yo estoy vinagro, donde hay buena amistad No falta un motivo para poder cantar Anda, niego mi gato, mi gatito del ramal Cantando en Santa Clara me sabía amanecer Y después rematarla ayer el piquete Donde hay una guitarra que está esperándome Si paso por Palmar no puedo olvidarme Amigos que dejé, tiempo de mi niñez Llegando a Palmar son la vela y hasta sed me da Un trago por aquí, un trago por allá Si no es en Cacha, no es en Mateo Portal Anda, niego mi gato, mi gatito del ramal Amigos que dejé, tiempo de mi parte